Música 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 ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Salud, bueno, saludo! ¡Eso, linda! ¡Viva la libertad! ¡Eso! ¡Vamos, señoras y señoras! ¡Tú son chato yucus! ¡Mery Sanabro! ¡Eso! ¡Oscar Sanabre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ergo Sanabre! ¡Eso, ahí! ¡Señor Edmar! ¡Eso! ¡Erro y muchachos! ¡Eso! ¡Óscenla! ¡Eso! ¡Oscenla! ¡En riquezco! ¡Porrique, porrique! ¡Tres burras! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias! ¡Nada por Vangani! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Este temita lo escuché por fanfars! ¡Nada más! ¡Nada por Vangani! ¡Gracias! ¡Lincha! 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 Orgullosa me siento de ser pa' guayita Orgullosa me siento de ser mi herida mi suerte es ferida mi tierra es adorada mi tierra es ferida mi tierra es adorada mi tierra es adorada ¡Ay ay ay ay! jajajajajaj ¡Cómo baila Valir! ¡Vamos vos señor Milay! Cuando uno recorre todas sus canzaz cuando uno recorre todas sus canzaz hay muchas citas bien como el 9 de diciembre hay muchas citas bien como el 9 de diciembre ¡Ay ay ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Magaly! Gracias a Lisbeth ¿Dónde está? Chena, 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 chena ¿Dónde está Lisbeth? Lisbeth, chanable party ¿Dónde está, chiquita? ¡Salud, salud! No, niña, Magali, vamos Tú puedes, chiquita Naranjita, como miel Las cifitas, me voy volando Yo también pinta Voy no mando Las cifitas, me voy volando Allí mismo, voy volando A los cholos Aquí los dos Todos el sentimiento Allí mismo, voy volando A los cholos Que yo puedo Ad camps en tu viento Ay, ay, ay Asimismo voy matando a los chuelas traicioneros, falso como tú. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, ya he visto, pero yo me voy. Cuando vete y ya no vuelva, ya no quiero tu cariño. Porque no hay, no me extraño, está escuchando mi cariño, hombre de sujero. Porque no hay, no me extraño, está escuchando mi cariño, hombre borrachoso. Eso, 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 eso sí. Teo, yo me voy con la chacra. Así se goza. Vuelo querido. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!